¡Hola! Una vez más aquí estamos en Jamison TV. En esta oportunidad tenemos un artista espectacular, amado por las juventudes, por el que es viejo, porque el mejor dicho, todo el mundo cuadro, todo el mundo anda detrás en este momento de este personaje que yo tengo hoy aquí en Jamison TV. Recuerden darle like, seguirnos por favor, pónganse la 10, que esto cada día se pone más bueno, los artistas van, mejor dicho, ya todo el mundo está loco por sentarse ahí en el sillón y que el Jamison le haga sus preguntas calciosas, picantes, equivocadas. Les estoy hablando de nada más y nada menos que de Elder Dayan Díaz Rodríguez. ¡Eso! Un aplauso para Elder Dayan Díaz Rodríguez. ¡Vamos! La gente no sabe el segundo apellido Rodríguez. Rodríguez, claro, el de mi mamá, mi mamá también se movió. ¿Se qué? ¿Se movió? ¡Claro! Yo creo que se mueve más que uno, ¿no? ¡Uy, esa! Por gravedad las mujeres tienen como ese estigma de que si no se mueven son vacas muertas, le llaman. Son vacas muertas, imagínese. Y a uno le llaman... Hay que defender también el apellido de la mamá también, imagínese. No, total, no, no. Lo que te quiero decir es que por gravedad, yo soy de una vieja vaca muerta. Y el hombre, ¿qué? ¿Toro muerto también? ¿Toro muerto también? No, hombre, tampoco. Imagínate. Hay hombres que salen pésimos. O sea, yo por lo menos me considero soy un man barrito en la cama. ¿Sí, compadre? Sí, sí, sí. Yo no alardeo mucho porque yo... No, que tampoco hay que echarle mentiras con mucha mentira al huevo porque imagínese, cae. Elder, la gente piensa que tú eres barranquillero de la Guajira, de Bucaramanga. ¿Tú naciste dónde exactamente? Fundación Magdalena. Fundación Magdalena. Sí, no, que yo de una trascendencia que de fundación me voy para Bucaramanga y de Bucaramanga aterrizo aquí en Barranquilla. Ya llevo 18 años viviendo aquí en Barranquilla. Y hermano, pues en realidad, pues me siento un hijo adoptivo de esta ciudad tan bella. No sabía que le dabas 18 años viviendo aquí. 18 años. Yo llegué, estudié en la universidad, me gradué como contador público y de ahí para acá me quedé viviendo con mi esposa aquí en Barranquilla. Cuando eso era mi novia, ¿no? Hoy en día es mi esposa, gracias a Dios. Fíjate, también ignoraba eso. Pareciera que fueran cosas del éxito del Der Dayan de un momento para acá. Es decir, el Der Dayan 6, 7 años para acá. No dice, bueno, consiguió su esposa, se enamoró de él. No había algo de pelado. Empezamos la universidad al tiempo, nos graduamos. Bueno, ella se graduó en el semestre, en diciembre, yo me gradué al semestre siguiente. Y hermano, 18 años dándole aquí a esta ciudad tan bella, hermano, donde me ha ido súper bien y no la cambio ni por panela. Lo ignoraba. Pero bueno, antes de comenzar toda esta locura, el de felicitarte por el premio de ayer en los premios Nuestra Tierra y que sabemos que también llegaste directamente a esta ciudad, pues vienes viajando, llegaste a Bogotá, Barranquilla y aquí estás con nosotros en Jameson TV. Claro que sí, y gracias por la felicitación. Ese es un premio que gracias a Dios tenemos cómo sustentarles. Una canción que se pegó a nivel nacional, número uno en muchas estaciones radiales. Y estos premios Nuestra Tierra, que son, por decirlo así, los premios más grandes que tiene Colombia de la música, de la música y que nos cataloguen como los ganadores de Mejor Canción 2022-2023. Es una gran bendición para nosotros. Para mí fue imposible ver el show, pero me imagino que, mejor dicho, por la cantidad de aplausos, fue una locura. No, de verdad que se codea uno, por decirlo así, con todos los géneros, porque eso es lo que reúnen los premios Nuestra Tierra. Todos los géneros ha habido y por haber en Colombia, desde la cumbia hasta el reggaetón. Y estaban artistas, mejor dicho, de la talla de Ryan Castro, hablando del reggaetón de popular Jason Jiménez, y en fin. Estaba el maestro Alza Costa también, en el Checo, por la música tropical. Y estar cantando, estar viendo, haciendo un show delante de tanto artista talentoso, esa vaina chupo, ¿viste? También, claro. Sí, entonces, de verdad que le dimos las gracias a Dios ayer, y siempre se las doy por darme la gracia y ponerme la gracia para poder enfrentar a un público, siempre que me subo a un escenario. Eso es muy bonito, es muy bonito. Además que ya has madurado como profesional. Yo recuerdo que, pues yo, por lo que te digo, a mí me llama la atención poderosamente que ya tú tengas 18 años viviendo en Barranquilla. Yo creo que la primera vez que tú llegaste a Barranquilla, a Olímpica Estéreo, pues yo te hacía que tú venías del valle, el hijo del cacique, todo el mundo quiere cantar, no sé qué y tal. El verdad, llegó aquí a Barranquilla. No, nada. La primera vez que pise a Olímpica Estéreo estaba terminando precisamente la universidad, porque es que eso fue un compromiso que yo hice con mi mamá. Mi mamá no vivía aquí, vivía en Bucaramanga, gracias a Dios ya la tenemos aquí en Barranquilla, viviendo. Entonces, ella me decía, apenas termines de estudiar, te doy la rienda suelta para que hagas lo tuyo con la música. Pero es que yo, mientras estaba estudiando DJ, yo hacía y mataba moñas aquí en Barranquilla para poder sustentarme, porque ella, claro, ella nada más me decía, toma, aquí está la matrícula, tú verás allá qué hace. Y cuando eso, yo no tenía ningún familiar aquí en Barranquilla. Ahora mismo tengo una tía, que es la que, eso fue en los últimos dos semestres que me aguantó la vaina, así, ¿me entiendes? Porque me fui para allá, para los lados de los Robles. Allá vivía yo con ella, el último, o sea, los dos últimos semestres. Y DJ yo vacilaba la vaina, para randa, moña por aquí, monta por acá, y lo que sea, lo que haya para ña por ahí, y para reunir para la pensión y para bandiarme aquí en Barranquilla. ¿Tú comenzaste en la música en qué año? O sea, que tuviste. Yo digo que en el 2003 hice parte de una orquesta en Bucaramanga, DJ. Era el cantante vallenato de la orquesta, nada más cantaba dos canciones por pueblo, porque para allá para Bucaramanga y esos pueblos, pura música estilo 50, José Lito, Pastor López, toda esa vaina, ¿sí me entiendes? Entonces a mí me metían como el ganchito, ¿no? Que el hijo dio Mede, que tal, que no sé qué vaina, y me metían cantar dos discos, tres discos por mucho. Entonces eso es lo que yo hacía en Bucaramanga, después fue que me vine para acá. Eso, te estoy hablando del 2003, en el 2005 grado, mi primer CD como solista, y aterrizo aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿Y de ese CD se pegó alguna canción? Ninguna. Eso nada más sonó en mi pueblo, medio sonó, una canción que le dediqué a mi esposa, y ya, eso no sonó más nada. Vamos a volver a tu niñez. El Joe Arroyo, decían que él afinaba o cantaba dentro de un galón. ¿Tú qué hacías para que la gente dijera o tu mamá dijera, ese mamá hace músico? Yo te voy a decir la verdad, y se lo decía yo a mis tíos, ahora ya grande, que me dedico a la música. Yo les decía, ustedes ¿por qué desde pequeñitos me señalaban, tú tienes que ser hijo de Dios, tú tienes que cantar, tú eres hijo de Dios, tú tienes que cantar? Si ustedes no sabían para dónde iba yo, en qué momento la voz me iba a funcionar o no me iba a funcionar. Si de pronto a los 12, 13 años me sonaba la voz bonita, pero después el desarrollo me cambiaba la voz así, entonces. ¿Sí me entiendes? Total. No, 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 es que yo te veía, decía mi mamá, yo te veía, un tío mío también me decía, es que yo te veía en la pinta que te ibas a ser cantante. No mentira, porque es que en realidad el desarrollo le juega la mala pasada a muchas personas, y más hablando de la voz, sin embargo yo la conservé, al contrario, la maduré un poco más, y la profesionalicé, como dijiste tú ahora mismo, que ya estoy más profesional en la música vallenata. Por eso, pero si el yo cogía un galón, tú que cogías nada. No, yo me sentaba, yo me senté, yo me montaba en el patio de la casa, había un palo de mango y había un techito que era el, para que no se cayera el agua, hasta la casa, cuando lloviera. Entonces yo me cogía, me montaba en ese palo, y en el techo, y cogía como si fuera un micrófono, y empezaba a gritar ahí, compadre. Pero porque ya te decían, tú vas a ser cantante. Yo voy a ser cantante. Entonces, ¿qué tenía yo? Que cuando salían los LP de mi papá, yo me los aprendía rapidito, James, yo tenía una memoria, bueno, considero que todavía la tengo rápida para aprenderme las canciones. Entonces, yo cogí y me montaba allá en el techo, ahí en el palo, agarraba una rama y empezaba a gritar, yo iba a cantar las canciones. Entonces, me decía, me decía mi abuela, que era la dueña de la casa. La casa siempre fue parrandera, porque mi familia, por parte materna, es 100% diomedista, y lo son todavía. Imagínense, cuando le nace un hijo de diomedes en la casa también, imagínense, se volvieron más locos. Pero locos en el buen sentido de la palabra. Entonces, hermano, esa era mi técnica, por decirlo así. Yo no afinaba, yo creo que me ponía a gritar, y decía, no, canta bien, canta bien, canta bien. ¿Ese es el pollo? Ese es el pollo. Yo a los 6, 7 años, qué carajo, iba a saber si cantaba bien o no. ¿Y en qué momento tú enteraste que eras hijo del cacique? Uy, yo apenas, yo digo que me lo dijeron desde el primer año, sino que yo no escuchaba. Ah, ok, bien, bien. No entendía. Pero apenas yo tuve su razón, eso era, usted sí me dio miedo, usted sí me dio miedo, usted sí me dio miedo, y yo fui creciendo con la idea. ¿Y eso a ti no te enchollaba, que tú dijeras? Yo, claro, eso siendo niño, yo sacaba pecho, dije, ahí sí me entienden, en todas partes. Entonces, allí empezaba el meollo del hoyo, que no, no, yo no tenía el apellido, y como, ay, Dios me de qué, el que vende pescado, ¿qué? Dios me de qué, el de los petos. No, empezó, empezó, carajo, y fue empezando el bullying, lo que se llama ahora bullying, allá era, en esa época era la mamadera de gallo, que todavía es mamadera de gallo, el matoneo y la vaina. DJ, pero bacano, yo crecí en una familia sana, gracias a Dios. Me dijeron sí muchas veces que yo era hijo de Dios me de, y crecí con esa idea, crecí con esa idea, y gracias a Dios, pues, hoy en día es una realidad. Yo creo que el haberte dicho que tú eres el libro de Omede, ahí sí empezaste a vocalmente educar la voz. O sea, yo tú dijiste, bueno, acá yo me la tengo que creer, estoy viendo a mi papá cantar, le le pela, vaina, yo soy el libro de Omede. Tengo que meterlo en el cuento, tengo que meterlo en el cuento. Y así fue, así fue. Entonces, como actuaba bajo esa presión, digo, entre comillas, presión, porque, obviamente, ellos querían ver reflejado a Dios me de un pedacito que dejó en su casa, que era yo. Entonces, yo empecé a cantar, hermano, y ellos me decían que yo cantaba bien. Hay una historia en Fundación sobre el palo de mango. Ya eso está claro ahí. Eso es lo que te estoy diciendo, que yo me montaba en el techito y había un palo de mango y con el palo le era el micrófono. Entonces, yo no empezaba a cantar, yo ahí arriba gritando. Y velo, está cantando bien. Y en esa época no te decían, súbete al palo. No, nada. No bájate el palo. Dije, al palo de mango, a cantar, a pasar este trago amargo. Ya empezó, ya. ¿Tú qué piensas eso? Hola, Hélder, ¿cómo vas? ¿Quién me habla? Te habla acá, de la parte de la prensa, de una emisora nueva. Estamos montando. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Y yo también creo que, compadre, que sí, desde pequeño, también tuve esa afinidad de montar menos palos y ya va, en el salto. Pero eso con el tiempo se me voy perdiendo, yo sí no cantaba nada. ¿Qué más, Hélder, cómo vas? Bien, papá, gracias a Dios, firme. ¿Cómo te digo, papá o mamá? Dígame, papá. Bien, chévere aquí con el DJ, relajado, vacilado, una entrevista diferente. Sí, sí, la idea es que te sientas a menos, que hables, que charles, no que cantes. Esa entrevista así hermética, que uno está así, mejor dicho, que está pendiente de si el otro hizo la... Aquí estamos relajados, bacanito, aquí tomándonos un tinto a esta hora. Ajá. Un tinto. Sí, un vino tinto. Un vino tinto. Oye, Hélder, te pregunto una cosa. O sea, tú en algún momento creíste que aparte, de tanto subiste y bajaste del palo, creías. Eso no es algo. Creías. Porque se ríe, compadre. A lo que me parece vacilón. No, imagínate, pero es verdad. O sea, tú, me meto ahí. Imagínate que le hacen la serie ahora para Netflix a él. Ajá. O sea, ahí tienen que montar un niñito que se sube y que se baje el palo. Total, total. O sea, el palo tiene que estar. Claro, él tiene que estar en el palo. Tiene que salir el palo. Claro, claro. Por eso, de tanto subiste y bajaste del palo, ¿pensaste en algún momento que tú ibas a estar en grandes escenarios como lo estás logrando ahora mismo? Jey, yo siempre, yo siempre, desde ese momento, de que mi familia empiece a inculcarme, que yo debo cantar, yo me imaginaba en las tarimas, compadre, me imaginaba en los escenarios. Y muchas veces a mí me llevaban mis tíos, como buenos parranderos que eran, a las casetas de los otros cantantes, porque los de Diomedes eran muy difíciles, ¿sí me entiendes? Entrar y ya cuando mi papá se enteró que tenía un hijo en fundación, entonces ya llegaba como más arisco, ¿sí me entiendes? Porque de pronto iban a joderlo. O sea, joderlo en el sentido de que pila, responde por el pelado. Responde por el pelado. Pero qué va, mi familia nunca fue de eso, es más, más quereros no pudieron. Y entonces mis tíos me llevaban a las casetas, yo chiquitico, me llevaban y me montaban a cantar con Villazón, canté con Villazón en fundación, canté con Beto Zabaleta, con el maestro Jorge. Entonces en esas casetas me montaban a las tarimas y yo tiraba a mi mochito, pero el peladito que canta, no sé qué, como a mí me ha pasado ahora que estoy en las tarimas, me montan un niñito a cantar también, yo iba para esa. O sea, yo no me visualizaba, decirte ahora sería mentira, pero sí quería ser cantante. Yo sí quería ser cantante. Y yo decía, si Dios me dio, tengo que cantar con mi papá. Total. Ya, pero nunca salió de mi mente dejar de estar cerca del arte. Cuando el cacique llegaba a fundación, él, lo dijiste tú, él se sentía como asalado porque, mierda, me enteré que tuve un hijo allá en fundación. Claro. ¿Él en algún momento te aceptó como hijo? Es decir, venga, paga un abrazo a mi hijo. No, desde pequeño no, nunca. No, no, no. Nunca. Yo conocí a mi papá y ella a los 15 años. O sea, y eso, lo vi físicamente. No lo di un abrazo ni nada. O sea, me dice mi mamá que sí que mi papá respondió desde el primer año hasta los cuatro años. Hasta me tiró un dato que el primer año que yo, el primer año mío, mi papá le mandó un millón de pesos en ese tiempo, en el año 88. Eran 10 barras hoy en día. Aproximadamente para que le hiciera el cumpleaños al pelado. Entonces, que él respondió hasta los cuatro años, mandaba la mesada y la vaina. Pero yo conocí a mi papá, fue a los 15 años, ya yo estando a los 15 años, que lo vi en un concierto allá en Bucaramanga y eso lo vi de lejos. Entonces, yo después de que vine a abrazar a mi papá, uff. Yo tenía callado, yo estaba estudiando aquí cuando eso. Ok, pero cuando él por fin llegó ante ti, o sea, cuando se vieron face to face. El man nunca me negó. El man me dijo apenas, es que a mí me hacen una antesala con el man, la esposa que él tenía en ese momento. Te voy a presentar a tu hijo, mire. Exacto. Te voy a presentar a tu hijo. Entonces, apenas él me vio enseguida, me dijo que sí, no. Pero hijo mío, claro. Y empezó a preguntarme por mi mamá, que la familia cómo estaba, que el tío que pedía la plata, que cómo estaba, que no sé qué. Era todo, o sea, se acordaba de todo. Y me agarró la oreja, y la oreja panga, y yo, este pelo es hijo mío, como sea. Ahí es que la oreja tiene una particularidad. Claro, está mocha aquí, ven. Sí. Si todos los hijos de Dios tienen esa oreja mocha. Y no tanto eso, que los genes son tan bravos, que mis hijas toditas salieron con la oreja panga aquí las tres. ¿Cuál es la oreja mocha, la izquierda o la derecha? La derecha. Estaba mamando gallo. No, en serio. Joder. Papá, ¿y tú qué dices? No, no sé. Yo tengo hasta un video donde mi papá me jala la oreja y todo ahí, y se lo muestra a la mujer así. Joder, que sí. Que sí es hijo mío, carajo. Porque esa señora decía que yo no era hijo de Dios, que eso era un gol que le querían meter. Claro, como mi papá le decía tan grande ya, yo le decía, hola, papá. Y yo, hola, papá, ¿cómo está usted? ¿Sí me entiende? Entonces, también, pero el man nunca me negó ya, y nunca, nunca, te lo juro que en los, ¿qué? Como ocho años que disfruté con él, siete, ocho años, hasta obviamente hasta el día que se murió, el man conmigo fue muy especial. Y bacano, y la relación conmigo y con él, perdón, era... Ahí fue más frecuente, después de verte yo a los 15 años, fue más frecuente, mensual. Porque es que él vivía aquí en 84 con 55. Aquí, por ahí, eso pertenece al 85, pero es que da la vuelta el 84. Él tenía una casa ahí, vivía con Betsy, la doctora. ¿Y tú llegabas ahí? Papi, yo vivía en el otro el Coroma, yo vivía ahí en los 51 con 84 de pensionado. Entonces, yo, me iba el bistepo, a quién me iba en la puerta, y yo, ¡eh, qué padre pila! ¿Sí me entiende? ¿Subía? No, a veces, a veces cuando coronaba. Yo me hice gran amigo de Betsy, que ella fue la que me acercó a mi papá, y ya cuando iban a hacer algo, ella me llamaba. Ella me llamaba, y entonces eso hizo afinidad con el viejo, y obviamente nos encontramos más en las tarimas que en la misma casa de él. ¿Y el viejo se sentía orgulloso de ti cuando te encontraba en una tarima? Claro, claro, ese hombre se sentía orgulloso. El último orgullo de él, después de Rafael Santos, fue Martín, obviamente. Cuando Rafael Santos se montaba a la tarima, ese era su hijo. Obviamente, cuando Martín, lo mismo, cuando me montaba. Yo también recibí el mismo cariño que yo pensaba que de pronto iba a encontrar como algún recelo, por decir así la palabra, desprecio, se escucha feo, pero de pronto que el man me fuera a hacer un rechazo en la tarima, alguna vaina. Pero pa' qué, hermano, tanto así que un día tocó conmigo en Candelaria, y él le tocó con los músicos míos porque el conjunto de él no llegó. Y yo pensé que el man se iba ahí, y como ese man se vaya a perder la plata a todo el mundo aquí. Claro, porque el estadio estaba full, tocábamos nomás a Neval Velázquez, el de Dayan, y mi papá. Entonces, la gente iba a verlo. Era él. Aquí iban a verla, la verdad, que a mí. ¿Soy el tocó fue con los músicos tuyos? Claro, porque venían de Venezuela y cerraron la frontera en Venezuela, y él me llamó a decirme que no iba. Y yo, ¿cómo que no va ahí? Si aquí la gente lo está esperando. Iba a volar a banquito ahí en esa fiesta. Tanto banquito, sino que los dos millones que yo cobraba en ese tiempo, dos y medio, se iban a embolatar. Ahí no tocaba a nadie. En aquella época eran dos quinientos. Sí, señor. Entonces yo le decía, no, no, ¿cómo se le ocurre? Venga, y su acordeón es bueno. Y yo, venga, que se lo he hecho. Imagínese, toca cuño, y me dice, sabe toda la música suya. Pero el man llegó bacanísimo, cantó como nunca, relajadito, no peleó con nadie, latinó toda. Es más, nos salvó, porque él le dijo al manager que nos diera cinco barras al grupo, más los dos quinientos, siete quinientos, nos arregló la noche. Ah, ¿sí? Claro. ¿Y cuánto cobraba el cacique en ese entonces, si tú dos quinientos? Yo creo decirte, Jay, que ese más en ese tiempo estaba como en cuarenta y cinco, cincuenta barras. Estoy hablando hace siete, ocho años, sí, siete años. Hoy estamos en el dos mil veintitrés, eso fue como en el dos mil, no más, perdón, porque mi papá tiene mil años de muertos, más tiempo. Estamos hablando de qué año, Jay. ¿Listo para la foto? Dos mil, ¿qué? Ay, ay, ay. No, miren para acá que yo soy rockero, no miren para acá. Bueno, en fin, las fechas de pronto no se me escapan, pero en esa época como cincuenta barras, cuarenta y cinco millones de cobrados mi papá. ¿Cuánto es el porcentaje de, de pronto hoy en día ustedes están más estructurados como empresa, los músicos, tienen su contador, su empresa, su baño. Totalmente, mi hermano. ¿Cómo hacen para manejar los porcentajes ahí en cuanto a, bueno, yo me gano esto, los músicos se ganan esto, el 10% o eso hay un valor X según lo que valga la persona, el talento? El talento, el talento marca, pero en el, en el gremio, por decirlo así, a los músicos todos tienen su valor, pero los que más se les paga, por decirlo así, es a los músicos de armonía. Te hablo de bajista, guitarrista, el pianista, ¿sí me entiendes? De los que hacen, por decir, la melodía de las canciones, esa cuestión. La percusión también tiene su valor, obviamente, vuelvo y te repito, todos tienen su valor, pero los que más ganan son los de la armonía porque tienen un conocimiento un poco más que los demás. más sin embargo, en este gremio, no se maneja el porcentaje, el único porcentaje que se maneja es el del manager. El manager se gana el 10% del valor del contrato después de gasto, ya. Del resto, yo le pongo, si hay sociedad entre acordeónero y cantante, obviamente, después que se pague todo, se parte 50 y 50. Ok. Si no hay sociedad, en este caso, como estoy yo con mi compadre Luca, yo a Luca le tengo un salario por baile, un sueldo por baile, y ahí el resto, el porcentaje que coge el manager y el resto para la silla mía. Ajá, para la silla, tú. Claro. Para la silla mía, porque más. O sea, lo que ellas no usen, tú, hay picas, hay pellizcas, pellizcas. Oye, Hélder, heredaste la vida, la vena artística del hombre, listo, la voz, sabemos que cantas, espectacular. Pero, lo mujeriego, ¿cómo te va con lo mujeriego? No joda, Jay, tú no me vas a creer. Ajá. Yo en el colegio, no, no voy a echar paquitos. Yo no he dicho nada, compa, ¿qué le pasó? Yo vi que se brincó. Toma ese un traguito ahí, bájele, bájele, bájele. No, no. Uf. Mmm, que rico. Mira bien lo que vas a decir, porque de pronto tu mujer va a ver esto, tu esposa va a ver esto. Ella lo va a ver. Ok, muy bien. Lo que pasa es que, concéntrate. Yo considero que la novia mía de toda la vida ha sido mi esposa. Ajá. En el colegio tuve tres novias solamente, en el colegio, en Bucaramanga, y me vine para acá atrás de ella. Ajá. Ahora que estoy en la vida, en el ámbito musical, para ninguno es un secreto de que las mujeres en este mundo abundan. De verdad. Y se acercan mucho. Y se acercan mucho. Y se acercan a ver el artista, como estábamos hablando fuera del micrófono, al personaje. Total. Ya da y para allá que quieran coger otra cosa, y es otra. Sí me entiendes. Pero, hermano, yo considero que para todas hay, y con el respeto que uno se merece, que se merece el hogar de uno, uno tiene que saber darle manejo a eso, porque para ser mujeriego, búsquenlo. Porque hay bastantes mujeres, compadre, y en el arte, es más, usted como DJ, aquí en Barranquilla se le tiran. Ahí está. Por eso que le dicen el bajapante. Se la devolvieron, viste. Entonces, no, en la tarima también. Y ella sabe, imagínese, aquí tengo un, ahora se me quitó ya. Estuve la semana pasada en un pueblo en Venezuela, en San Felipe, Venezuela. Hermano, y me cogió una pela, y me prendió por ahí, que no me quería soltar, que no me quería soltar, y me salió, fue un verde aquí. Yo llegué a la casa con el verde, y veía, pela, y está, ¿quién fue? No, no ha seguido. Y no hay video de esa vaina, ¿no? No, no, nada, porque yo me tiré al público. Yo tengo la costumbre de que yo, cuando estoy en un escenario que está muy lleno, a mí me da como, no te digo tristeza, sino que me da como impotencia, cantarle solamente aquí a los parques, y la gente que está allá, que paga así, sea 30, 40 barras, no lo ve a uno de cerca. Entonces, yo lo hago, yo lo hago, yo me tiro y me voy, busco la forma y me encaramos ahí donde sea. De mesa en mesa, de silla en silla. Yo hoy voy, mejor dicho, dándole, hasta llegar hasta donde pueda. Tampoco te puedo decir que puedo llegar hasta la taquilla, pero llegar hasta donde pueda, para cantar al pueblo, compadre. Bonito. Sí, eso es algo que yo tengo como, como, como cualidad en mi show. Obviamente, también sé dónde, 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 dónde bajarme y cómo hacerlo. Sabes que los conciertos hoy en día son bastante organizados. sí, Entonces, uno se mete por aquí, se mete por allá, pero soy de esas personas, y en ese corre, corre, me pegaron un apretón por aquí, por aquí también estaba arruñado, pero eso es bonito, porque ese es el pueblo que me da para mí, para llevar para la comida, para la casa. Hélder, y cuando llegas, en el caso del moretón ese, tu mujer te hace como que, o se lo cree. No, yo digo que se lo cree, digo yo acá, ¿no? Yo creo que es crema. Porque que mujer te va a hacer un chupón aquí en el brazo, y yo, o sea, que te va a hacer que, que va, para que te digas, no, ese guau guau. Si las hay compadre. Si las hay compadre. Si las hay compadre. Sí, claro, pregúntale al DJ. No, no, no. No, no, ¿qué? No, ¿qué pasó? Toma tu otro traje. Ay, qué vaina buena. Hélder es malo. No, no, señor, no miren para acá, están allá. Ahora que tú eres rockero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, bacano, bacano, pero en la época de la universidad, con la que hoy hay actualmente tu esposa, ¿siempre te mantuviste en la raya o en algún momento hubo un desliz ahí? Compadre, hubo un desliz. O sea, que tú digas, no, sí, como novio tuvimos embarradas. como novio tuvimos un desliz, un desliz fuerte, un desliz fuerte, pero gracias a Dios, Dios me mandó a la mujer que era compadre, y ella supo darle manejo a la situación, y me aguantó, me aguantó, o sea. Estabas tú en la parranda, la vaina. Yo estaba, yo estaba sollado, ¿sí me entiendes? ¿Jóven? Sí, jovencito, y en la universidad, y todo ese cuento, ella me aguantó, y gracias a Dios, por eso te digo, la mujer que tengo yo, me edificó el igual, supo sortear la situación, obviamente cuando nosotros más éramos novios, no hay ningún compromiso por delante, ni nada, pero hermano, ahí estamos, que es lo importante, ganó el amor. Total, y a la fecha, tres niñas. Tres niñas. Tú no sabes que yo digo que el que tiene niñas por gravedad es mujeriego. Ay, bendito entre las mujeres, compadre. Si es que, si así me tocó, pero así me hizo Dios, contento y enamorado. Aú. En serio, en serio, yo le mamó a ellos a los amigos míos, que tienen mujeres, normalmente tienen tres hijas, tres hijas, tres hijas, pues hombre mujeriego, el hombre que pare niñas es hombre mujeriego. En cambio nosotros los que paremos niños, somos cules de manes sanos. ¿Qué dijiste? Coro, eres bajo de lo. Oye, si fuera otro pájaro, pero con un chú. Sí, esa es la excusa de él, esa es la excusa de él. Bueno, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor debilidad? ¿Debilidad? Sí. ¿En qué ámbito? ¿Como cantante, como persona? No, oye mi hermano, debilidad, yo digo que como la vida no es perfecta, yo, Jameson, todas las debilidades son las que le dan a uno fortaleza, pasilla delante en lo que uno tiene. Por eso, cantante dice, yo tengo estabilidad como cantante, yo soy un man que tal, berseo, no sé qué, pero la debilidad que yo tengo como cantante es que yo soy pollo ronco, o sea, la voz mía es ronca. Ok, bien. Entonces, tiendo a ponerme difónico más fácil que los otros cantantes. Obviamente, yo tengo mis técnicas y obviamente intento cantar con las técnicas, pero tú sabes que la parranda, eso queda para otros cantantes de otro género, ¿sí me entiendes? Pero cantando en parranda, ¿qué técnica va a poner uno? Si en la parranda lo que se necesita es la voz así y tal. Entonces, esa es una debilidad que considero yo que tengo, que como tengo la voz bastante ronca, tiendo más a ponerme difónico que vosotros. O sea, me llama la atención eso porque el tema de la técnica, o sea, ¿cuál es la técnica para cantar? Dame algo que me diferencie aquí y que se pueda escuchar. Yo digo que la profesión tuya con la mía es igual porque trabajamos con la voz, hermano. Una técnica, la técnica más grande que tenemos las personas que trabajamos con la voz es el diafragma, manejar la respiración y aguantar el aire en el diafragma, que con eso tú estás hablando, estás, perdón, haciendo fuerza, es en la voz más no en la garganta. A donde se afecte la garganta, hermano, es donde vienen los problemas de los pólipos, de la difonía, de todas las enfermedades que dan en la garganta. Entonces, tú sacas la vaina de aquí del diafragma. y empieza a aguantar el aire ahí, empieza a hablar, empieza a hablar hasta que empieces y te veas hasta que el aire se te baja. O sea, sostén el aire lo más que puedas y, y no estás forzando esto aquí, sino que estés apretando aire. Como hacen los ventrílocos, dicen que hablan por el ombligo. Ajá. Y lo que hacen es que aprietan la barriga. ¿Cómo hacen para no abrir los dientes? Yo sí no sé, pero, pero, así, esa es una técnica. Es buenísimo, esos manas. Esa es una técnica. Y se escucha clarito. Se escucha bacanísimo. Bueno, y debilidad como persona. Joder, soy, ¿cómo te digo? Joder, para no joderme yo mismo. No, tira la plena para que la gente conozca esa parte íntima de, de Hélder. Joder, soy, ¿cómo te digo? Joder, este, no, que este man es cule hueva, cule marica, se la están haciendo y va para adelante. ¿Sí me entienden? En el ámbito musical. En todo, en todo, en todo. Nobleza, vamos a ponerle nobleza. Tú me estás jodiendo a mí, y entonces, el otro se da cuenta, pero yo no me doy cuenta. Ajá. Ay, pero no te das cuenta que la Sammy te está haciendo. Y yo, no, pero la Sammy es bien de ahora. No, es que ya hay mis otros también. Te estás jodiendo y tú vas para adelante. Ese soy yo. Entonces, como me dice una persona cercana a mí, pero ven acá, y te están jodiendo y tú vas para adelante. Entonces, yo le dije, hay una letra de una canción que dice, si yo puedo darle ayuda a la persona que me está haciendo daño, yo se la doy. Es la mejor forma de hacerlo sufrir. Se la dejo ahí. ¿Dónde he escuchado eso, güey? Es una canción. Yo dije que es una canción. Sí, sí, pero no la he escuchado. Aquí, la cantamos. Pero, cántala. Tírala para ahí. Ay, si puedo darle ayuda, yo se la doy. Es la mejor forma de hacerlo. Es sufrir. Yo no me voy a morir por un amor. ¡No, no! El coro. Ah, suele coro barro. Eh, pero que yo también soy pollo ronco, qué pena. Sonó como a gallo. ¡No, no! Hombre. Bueno, ¿y cuál es la fortaleza que tienes tú? No, la fortaleza que tengo, yo me la regaló Dios. Eso nace con uno, la humildad, hermano. Yo soy dado a todo el mundo, y oye, a todo el mundo, y eso. O sea, uno no puede halagarse uno mismo, porque eso es pecado. Pero la gente se da cuenta, y este va a ser más firme, ¿me entienden? Eso me considero yo que es una fortaleza personal. Y musical, la versatilidad que tengo para improvisar. ¿En el verso? Claro. ¿Cómo aprendiste en el verso? ¿En qué momento? Eso nace. Monta en el palo. No. Mira, porque yo considero que eso no se aprende, porque mira, yo conozco a uno de los maestros del verso, que es Iván Zuleta, ¿se han escuchado a Iván Zuleta? Fue a coordinar a mi papá. Y yo le he preguntado a Iván, ven acá, ¿a ti quién te enseñó? Porque es que en la familia de él, todos versean Poncho, el papá de Iván, el difunto Héctor, todos versean el tío Emilianito, el abuelo. ¿Quién te enseñó? Él me dijo, no, esto no lo enseña nadie. Eso se aprende o escuchando, o inventando. Ya, bueno, entonces tú ¿cómo aprendiste? Yo escuchando a la poca gente en mi casa, y bueno, listo, entonces yo empecé a escuchar, empecé a escuchar. Y la gracia del verso, viejo, y ahí es facilita. Tú, así como te ponen, tienen los perros, que avacelar, o limpiar, que termina todo con la. Porque como le metas una O, la embarras. ¿Sí me entiendes? Entonces tú tienes, el verso son cuatro, cuatro frases. ¿Sí me entiendes? ¿Como una letanía? Es una letanía, exacto también. Pero con el ritmo distinto. O una trova, paisa. Eso es, por lo menos, en una expresión precisa, precisa, se lo dice este cantante, estoy rodeado de camisa, primera con tercera, aquí con el baja panty, segunda con cuarta. Ese es un verso. ¿Cuál es el éxito del verso? Saber que es lo que vas a decir tú al final. Che, pero eso no pegó él. Bueno, entonces, cantante con baja panty. Sí, sí, sí. Todas las palabras no son perfectas. Eso se llaman asonantes. ¿Sí me entiendes? Bueno, y te se escapó. Joda, qué culo. Usted que nos acaba de decirlo. No, es que busquenlo para que vean que no es mentira. No, pero está bien. Es que me llama. Es que por lo menos, todas las palabras que terminen, que peguen con Lulo, para ver. Pon la versía. Pues versen ahí. Pon la palabra que pegue con Lulo. Yo te la tengo ya. Disimulo. Bueno, disimulo. Ah, bueno. Pero el Jamie Soler ya no solo. Sí, ya enseguida va con la plevedad. yo digo, muy sola. Oye, pero fíjate, hay vainas que uno ignora. O sea, sí, el verso existe, pero no tiene ni idea, eran que eran cuatro frases, que la una con la otra, y eso es bonito porque de pronto la gente lo va a aprender. No, claro. Y el de Dayen explicó que el verso son cuatro frases, y la primera con la segunda. Aprendamos con él. La primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Y el éxito, o sea, para que tú digas, no, yo no soy versador, pero tú puedes hacer un verso. Al final, ¿qué vas a decir? Yo soy DJ de Olímpica Estéreo, ejemplo. Ya, tú tienes que empezar las dos primeras frases para tú terminar en que yo soy DJ de Olímpica Estéreo. Si la fuerza va como la última. No tengo criterio, en una forma sencilla, soy nacido en Barranquilla, DJ de Olímpica Estéreo. Ok. Ah, fíjate tú, guapa, tío. Hay que tener claro el final, el verso. es lo único que tienes que tener claro para saber y buscar la rima arriba. Bacanísimo. Hay una cama a brindar que van a decir que estoy tomando yo solo. ¿Por qué brindaron? Tiene que haber una raza puno el que brinda y no dice. Por esta entrevista. Por esta entrevista. Porque Ender viene directamente de bodas. Esta es una vaina impresionante. Una vaina chévere. Además que yo no es por venir a la ambonía de Ignacio, sino que él sabe que yo soy seguidor de él, sí me entiendo. Entonces yo lo quiero y lo admiro y lo respeto como tal. Entonces, hermano. Ahí sí hay fe de eso, Bajapanti, porque cuando en las noches mandaba los audios, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. No, y ahorita Ender el Día de las Madres. ¡Vengo en carretera! El domingo pasado, el Día de las Madres, estaba olimpiqueando y ponte esta canción y tal, le puse unos vallenatos en vivo. Yo hice un almuerzo con mi hermano, llevamos a mi mamá a Santa Marta y la olímpica de aquí llega, se escucha más claro en Santa Marta que la de Santa Marta. ¿Y el domingo te lo estabas pegando? No, no tomé el domingo porque yo estaba manejando, estaba con mi esposo y con mis hijas. No tomé el domingo. Con el responsable. ¿Y qué? Fuimos a Santa Marta y yo estaba hablando con el DJ que iba escuchando de aquí para allá y de allá para acá. Y me mandó una cervecita bacana, chévere. Ay, mandaron una foto ahí psicodélica tuya con culo y pelucón ahí. Esa peluca, esa peluca tiene como tres años. La gente cree que es nueva, no, tiene tres años. Y me la pongo cada año a día a las madres. Bueno, pero tiene que hacer el blog, uno va a ir una permanente. pero es que chévere tiene que ser perfecta, tiene que ser una peluca, un vacilón. No tiene que meter un bloguercito ya a la peluca. El éxito es que hablen, yo los pongo a hablar. Es una peluca perfecta, ¿qué? Esa peluca estaba vacina, sí señor. Bueno, Hélder, y como cantante, ¿cuál es tu escape? O sea, como persona, como persona, tú dices, bueno, hay gente que de pronto viene un escape y es, tú cuando estás en la casa te pones a pintar o cuando estás en la casa eres un man que se mete a un Super Nintendo, ¿cuál es tu escape? Yo me pongo a ver televisión, me gustan las películas compadre. Sí. Me gustan bastante las películas y me pongo, pero películas viejas. Sí. Películas viejas, esas de Jean-Claude Van Damme viejas, las de Rambo, todo eso me gusta. Es más, ahora gracias a la tecnología, yo cuando veo que la están dando en los canales esos de cable, la grabo ahí en el decodificado y cuando ya llego a la casa, que no tengo nada que hacer, me pongo a ver las películas esas. No me pongo a estar pendiente de que Spiderman nuevo, que el otro, estoy en la vieja. Esas películas bacanas. Es más, la película más nueva que a mí me gusta es GoldenEye, imagínate. Guau, eso es, estábamos hablando de Spielbron haciendo de los agentes 007 en 1993, por allá. imagínate. Claro, claro. ¿Y qué buscan esas películas? No, bacano, porque las mentiras antes eran más bacanas que las de hoy. No sé, o sea, tú no sales corriendo a ver el estreno de Rápido y Fuloso, la última. No, no me la he ido a ver. Que no te ha visto a la 1, no me voy a ver a la 10. No, esas me las he visto por decir ahí, Anales del Cable, pero salí corriendo para allá, por ejemplo, es una película de Jumanji, ¿te acuerdas de la Jumanji? La de Jumanji. Esa es una película bacana. Ayer me la vi en la madrugada, cuando terminé de los premios, me la vi, bacanito, sabroso, con esa me dormí. Y no te has visto la nueva, pero te has visto la de Jumanji. Pero es que las nuevas son esas, esa película donde aparezca la roca es embustera, compadre. Saluda a la roca en sintonía. Oye, Hélder, me dicen que tú, con el trago nada, que no tomas, que tú nada, pero que estás pegándole el vino ahí sabroso. es que este es un momento especial, compadre. No, que hay. Este es un momento especial. Una cosa es que nos entrevisten en la emisora, tu personaje, y otra cosa, esto es un espacio que es netamente tuyo, algo natural, algo que yo vengo a hablar es con Jameson, no vengo a hablar bajo una marca ni nada, y que es bacano porque es relajado. Sí. Entonces, es un momento especial, aguanta, además que hoy es viernes, entonces hay que aprovechar más. Oye, pero si vas, Panti, ahora yo no te, yo dije, pero eso allá, el estudio no vamos a quedar apretados, porque tú sabes que los cantantes vayanatos, que se repite, van de como con 20 personas, este señor vino él. Yo vine solo, es que a mí me, apenas me recibió el hombre, que ahí viniste soy yo, yo ando solo. Y hoy no hay show, o sea, hoy no hay show, y estás libre, entonces. No, pero así también, yo salgo a hacer mis vueltas solo, depende, este, tengo un amigo que sí me acompaña a veces, pero uno solo. A veces que, mejor dicho, por lo menos los días, nos caracterizamos por eso, cuando anda con el entido, pero cuando hay show. Ajá, ajá. Porque si era Martín, que en paz descanse, bestia, Martín andaba como con 15. Todos los días. Todos los días, mi hermano Rafael Santos también, Luis Sánchez, Rafael de Jesús, todos, todos los que nos dedicamos al canto también, eso, eso como que lo heredamos de nuestro padre también. Ven, antes de comenzar con Martín, ¿cómo te va a ti con el tema del mercado? Tú vas a hacer el mercado con una mujer. Te voy a decir algo. O tú pides esa vaina por un domicilio. DJ, yo me tiraba el viaje con mi esposa, hasta, no Miami, si no cuando tú pasas la 30 para acá con 43, esa es, eso es Miami también, ¿no? La Madola. 30 con 43, sí. Miami es bajando a 30 para allá. De la 30 para allá, estamos hablando. Cruzando la misma calle de Miami, acá para, hay un poco de tienda de graneros, y vaina de piñatería, están los carritos que venden las bolsitas de 2000. Ajá, los tomaticos y vainas de esos. Yo, mi papá ya comí a esa caminote, yo te sabía y compraste y compraba la... Pero estamos hablando de qué año, o sea. Estamos hablando hace, ¿qué? 7, 8 años. O de la pandemia, ¿qué? Cuando empezamos a zoner olímpica, aquí otra cosa, yo llegaba y me parqueaba en una piñatería, y que no recuerdo el nombre, que era el único pedacito donde estaba el espacio, me metía ahí y mi mujer se bajaba camino, tía. Entonces, pues, el manager mío me decía, Che, Hélder, tú qué haces comprando en el mercado, metete en un olímpico, un ARA, o un lo que sea, si quiero ir buscando algo barato, pero te van a ver por allá. Ay, loco, y con obvio, si a mí me gusta esa vaina. Bueno, entonces ya, ahora no puedo ir allá abajo. Ajá. De poder puedo, pero mejor dicho, el peor grande, y yo mando un muchacho. Entonces, me estaba comprando en una vaina, y que es Fruber, valga la publicidad, disculpen, cuadran con el DJ. Y me llegaban las bolsitas, a mí me gusta la bolsita esa, la de dos mil, la de tres mil, compadre, que no se sabe cuánto pesa, pero vale tres mil. Ajá. Ya. Y me llegaba con la bolsita, con el precio etiquetado, con ese peso, así como si fuera una olímpica, el precio, y yo vine acá, Osvaldo, y tú, ¿dónde me estás comprando esta vaina? Y tú a mí. No, compadre, ahí en no sé qué parte, por la 21, que no sé qué, que no señor, a mí me gusta allá, donde están las chocitas esas, de allá de, no, compadre, porque imagínense, que yo para traer algo bueno, compadre, tengo años comprando con mi mujer allá, y no nos ha pasado absolutamente nada, saca esa vaina buena, y, ah, bueno, yo se lo voy a comprar entonces allá, para que usted lo esté diciendo, y yo, no, compadre, eso lo hacía yo, y eso va en mi esencia, Jay. ¿Y en qué momento adaptaste esa posición de querer ir a comprar allá eso? ¿Por la llevadera? Por la llevadera, claro. Y te quedaste con esa costumbre. Y me quedé con esa costumbre. Después, le metí lo más fino, el miércoles de plaza, miércoles de plaza, que me acuerdo que estábamos en un grupo de fútbol, en el WhatsApp, y yo, y yo mandé en el grupo la foto, hoy es miércoles de plaza, me clavaron miércoles de plaza. Ay, a la olímpica, oye, a las hijas mías le guste una olímpica, hermano, ay, sí, sí, valga la clave, bueno, que estamos en casa. También le pasaremos la cuenta, no se preocupe. Estamos en el mismo techo, ¿no? Tú no sabes que, eh, eh, un amigo me echó un cuento sobre algo parecido con el tema de las frutas, y es que, entonces, una hembra que él tenía, a ella le gustaba sus frutas de la olímpica. ¿Sabes que tú, en la olímpica hay una bolsa que tú la coges así, y ya, y esa bolsa es especial, tú sabes que es de la olímpica. Entonces, el tipo iba a la olímpica, o iba a la bolsa, con la bolsa, se iba para allá, para los carritos, eso, compraba la vainita, rah, rah, pra, y llegaba con su guana de la hembra, ay, mis gracias, mi amor, me va, la engañaba con el cuento de la olímpica. Oye, iba a llegar con las reglitas azules con blanco porque, vaya para allá, mirá, las reglitas azules con blanco, esa bolsita típica de allá de Miami, primo, de azules, no la encuentro en otra parte, o en las tiendas. Esa bolsa azul con blanco representa la popularidad. que parece la camisa argentina eso misma y si no la azul con roja y la azul no la blanca con roja la blanca con roja gracias por su compra y anotaba en el Marlboro el crédito y Marlboro el cachacrédito el cachacrédito imagínate oye pero quien lo creyera que el del dañón tuviera esa costumbre de comprar en el mercado si si porque es que yo vuelvo y te repito cuando como dices tú la llevadera compadre donde tú vas a rendir la platica no es que sabes que lo que pasa el del que la gente ve el éxito pero no vieron como se construyó éxito el éxito como se construyó esa persona como se hizo el artista claro total no y obviamente James no debo olvidar la persona que es uno si me entiendes no se puede olvidar de eso porque pierdes todo pierdes todo porque si yo hubiera sido otra persona de 6 años hacia acá como tú dices que llegó el éxito cuando me conocí con Rolando que Pundán que se pegó a Manta a nivel nacional que se pegó la disputa buena canción si me entiendes si yo hubiera sido una persona nueva de ahí para acá compadre como persona el fracaso lo tuviera cerca porque uno tiene que hacer cimiento porque pasa un brisón y se lo lleva un punca a una llave hay muchas personas que han caído en su arte por su forma de ser por su forma de ser porque se meten tanto en el cuento que se olvida quiénes son en realidad entonces ahí entonces yo digo que la esencia es lo que uno no debe perder y el de esa canción Amante no te generó problemas con tu pareja no para nada no le generó a Rolando que fue el que la compuso no es que lo que pasa es que a quién le doy las gracias a Rolando o a ti porque yo me levanté bastante para esa época y sobre todo no es tanto una canción de Hélder sino que Hélder haga un video dando el nombre eso te asegura eso te asegura una vainita va un 40% adelante claro va ganando gracias de todos modos como justo no tú sabes que Rolando se dedica a eso a componer canciones y como tú decías ahorita o sea es culpa tuya que te cantes una canción que diga modo avión una vaina que diga que somos amantes o de pronto esa es la película que tú has armado que la canción es de Rolando y la vaina la compusiste tú una vaina no porque esa es la salida de los compositores esta historia le pasó fue a un amigo esto no me pasó a mí esto me pasó a un amigo y el amigo me echó la historia y yo me compuse la canción no Rolando se la compuso a una muchacha no directamente ella la compuso para que ella la cantara pero no no llegó hasta allá porque obviamente llegó lo escuchamos nosotros y el equipo de trabajo compadre nosotros dijimos esa canción es para nosotros hermano no que ella ya me la pagó no señor esa canción es para nosotros y entre todos lo convencimos y mire gracias a Dios fue hoy en día es la cédula musical de Lerder Rayán ¿es con la que arranca el show o es con la que cierta? no amante está como de tercera a cuarta porque ya se han venido conociendo más canciones de Hélder como La Disputa La Persona de Mi Vida Modo Avión yo me muero por sentir caricia nueva más las de mi papá y él sí vamos variando el show bacanísimo y en qué momento ya llegas tú a la vida de Martín o viceversa como se conocen ustedes dos yo llego a la edad de 15 años ya yo cantaba ya yo cantaba yo llego entre 14 y 15 años llego yo a la casa de mi tío Herbert Díaz allá en Valledupar y como yo llegué por primera vez yo era el hijo de Dios de Dios de nuevo el que no había aparecido todavía llego yo y qué te digo y ahí se regó la bola en la familia hey calla donde el tío de Dios está un hijo de Dios de nuevo que viene de Bucaramanga uno más uno más y Martín se metió con la recua de mis primos allá y enseguida igual que nos conocimos y me llevó para su casa enseguida vamos para la casa vamos a presentarte a mi mamá vamos ahí empezó la amistad con Martín una amistad bonita y la hermandad fue creciendo más grande con el proceso porque obviamente somos hermanos sí pero él de un momento a otro no iba a querer como su hermano ahí iniciamos a ser amigos él no era famoso todavía cuando eso yo soy dos años mayor que Martín en edad y él estaba apenas él todavía hacía parte de la familia Idiomedes de un grupo que se llamaba la familia Idiomedes entonces yo llegué a donde mi tío a que me ayudara a conseguir canciones para grabar mi primer CD estoy hablando del año 2004 el CD salió en el 2005 y ahí empezó mi historia con Martín me gusta eso porque el tema de que la familia los acoja a ustedes como hijos como hijos ha sido como una vaina chévere y otro dijo venga 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 aquí no hay problema se le quiere como dice Rafael Santo mi hermano mayor de los hombres que mi papá les decía ustedes saben que yo tengo hijos por todas partes el que venga a acercarse a ustedes diciendo que es hijo mío acéptenlo y recibanlo entonces era como era como la orden para la familia y a mí me recibieron te voy a decir mejor dicho no culo de papayera no sino que me hicieron bacano me atendieron y chévere y todo como te digo Martín me llevó para su casa y entonces yo me iba bajando de mi tío y me dijo no vayas para mi casa allá dormí en colchonete y todo pero dormí con él o sea en la casa de él tiene obviamente Martín un significado para tu vida uy demasiado Jameson importantísimo grandísimo a todos mis hermanos los quiero por igual pero yo creo que tuve más afinidad con él por la edad la contemporaneidad generacional éramos yo soy dos años mayor que él y y el pelado conmigo tuvo una química impresionante todo el mundo sabía las cualidades de ese hombre como persona que él lo quería todo el mundo y él también quería todo el mundo pero conmigo una persona desconocida por decirlo así el man hizo más afinidad conmigo una química bacana tanto así que después que se volvió famoso el man me seguía apoyando y me seguía apoyando y me seguía apoyando lástima porque Martín no haya terminado de esa forma muy triste era una carrera muy bonita uy esa apenas estaba empezando sí 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 ya estaba en la cúspide del éxito pero como dice uno apenas estaba empezando para todas las cosas buenas que se le venían a Martín y Elías me decía la gente que estaba cerca de Martín que Martín era un niño como persona un pelajito él se encerraba en los hoteles a jugar play ajá él se iba llegaba a su casa bueno sí de su mujer de sus hijos y el play y eso sí parrandero y admirador totalmente de mi papá pero era un niño era como que un niño metido un cuerpo grande ajá entonces eso mejor dicho quien creyera eso pero la gente Martín termina un concierto y usted mejor dicho en el hotel parrandeando y mujereando como pintan de pronto sí lo hacía DJ pero vuelvo y te repito no era como que su afán si me entiendo era como su afán se distraía con cualquier otra cosa así como yo yo soy un man que me tomo mis tragos y allá pero yo no soy andar por ahí mujereando una de esas cosas eso no dijeron en el video pasado que tenía Elizabeth ahí sentada ahora qué pena bueno ahora ahora porque termina los turnos a las 10 pero cuando terminaba a las 12 eso estaba hablando yo ahorita con alguien también no pero salía uno más mamado se hacía un after office más cansado pero porque mira para allá si las cámaras están aquí no yo miro hay gente no sé a qué se refiere el señor que canta vallenato oye él porque porque te ríes él yo me llamo yo me llamo yo me llamo qué es posible es posible mira Hélder tú eres contador de música de música no me grabé de contabilidad pública en autónoma en algún momento tú dijiste joder esto de la música está pesado yo mejor voy a ejercer o tú estudiaste por complacer yo estudié por el simple hecho viejo Sammy viejo Sammy para que no haya pelea doctor Sammy para ti doctor Sabor yo estudié primero que todo porque mi paratro fue muy influyente en que yo me educara ¿por qué? porque yo venía como te dije no quiere decir que mi familia no quería lo bueno para mí sino que yo venía con la música en la cabeza que tú tienes que cantar tú tienes que cantar yo no le he parado al colegio entonces este señor llegó y me inculcó estudia 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 que eso es lo que te va a servir en la vida estudia estudié en un colegio comercial en Bucaramanga me gradué de 11 con Nacional de Comercio salí con la contabilidad aquí mi hermano y yo dije o estudio administración o estudio contaduría me fui por la contaduría vio DJ me pareció bacano no me fue muy bien en contabilidad porque voy a echar mentira muchos profesores me ayudaron porque es que me tocaba pedir permiso para lo que usted decía para las parrandas para la vaina yo echaba la lloradita y le decía ah profe con qué voy a pagar el semestre con qué voy a pagar la pensión y no era mentira dije yo les pagabas con una parranda también bueno hombre fue una canción la lloradita no está por ahí a muchos profesores unos que me ayudaron me tocó ser en la tía que cumplía la mamá que cumplía la tía que cumplía la por eso también pagaba claro pagabas con parrandita porque es mi trabajo y con esto que yo me estoy sustentando aquí entonces hermano que te digo me desvíe por donde iba la vaina que me trasladé la universidad la universidad entonces ya está el vino a ese efecto no 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 me trasladé para esa época ok perfecto entonces vio Sammy doctor Sammy gracias nadie es serio este me gradué en el año 2006 2005 2006 cuando fue no mentira en el 2005 pero empecé en el 2012 fue que me gradué ya había ¿cuántos álbumes llevabas ahí? en el 2012 2012 graduado en el 2005 grabé el primero ajá que nadie escuchó que nadie escuchó ok perfecto ya eso lo tenemos claro en el 2010 conozco a una agrupación con la que puedo decir que fue que me formé musicalmente ¿por qué? porque el acorde negro era el dueño de la agrupación y tenía su grupo montado y todo y yo llegué a ser parte del grupo y duré 6 años con él eso fue en el 2010 del 2010 hasta el año que murió Martín grabé 3 CDs con ese man que se llama Luis Guillermo de la OZ gran amigo gran hermano que lo quiero mucho le decían el nombre del sombrerito porque paraba con un sombrerito yo vine aquí con él también a promocionar y ahí llevaba 4 CDs ¿cuándo te graduas? cuando me graduó de la universidad y te vuelve a graduar y aquí quedó esto porque yo voy a seguir yo voy a seguir es más yo llego y digo a mi mamá que mi mamá les devolvió eso porque a mí me entregan el diploma y eso lo entrego a mi coja el mismo día saliendo del teatro se lo entregué enseguida toma eso es suyo ahora sí voy a dedicar a mi mamá eso para qué fue la vieja se me fue en llanto que cómo era posible que por qué que tal pero que va yo era por mis sueños yo era por mis sueños yo decía voy pa'lante voy pa'lante y a mí musicalmente aquí en Barranquilla me fue duro yo te dije duro porque es que aquí ya los cantantes estaban contados los cantantes de Barranquilla en ese tiempo era Jorge Adel Jorge Mario Peña mi compadre Michel Torres que no es de aquí de Barranquilla pero de Santa Marta pero paraba aquí estuvo creo que también estaba en ese tiempo bueno en fin eran los cantantes de aquí entonces todas las parrandas eran pa' ellos yo decía yo como me metía como por el costallito tal pero ahí vamos Dios le tiene guardado lo que es pa' uno hermano y gloria a Dios y estamos donde estamos y estamos aquí sentados en el mueble que tú dices que desean que todo el mundo se quiera sentarse he dicho total Hélder ¿tú prefieres arriba o abajo? depende no acopar arriba pero no se pongan nerviosos señor arriba señor Díaz si va tomando va bajando el trago arriba en la tarima vas bajando el toro ¿quién te metió el pie a ti en algún momento musicalmente? en tu carrera musical tú dices siento yo que alguien me metió el pie no me dirías nombres pero si sentiste tú que la embarró contigo esa persona no joda en realidad viejo Jay yo creo que esa parte eso tiene que ser parte del proceso pero el momento como tal no me acuerdo no me acuerdo lo que sí te puedo decir es que muchas veces me cerraron las puertas en la emisora muchísimas muchísimas veces en todas las emisoras eso mejor dicho y cuando Martín Jay se posesiona es peor para mí porque entonces en la emisora decían no ya hay un hijo de Dios ¿qué vamos a hacer con otro? ya ustedes cantan igual cantan parecido vamos con este la puerta la cerraba entonces eso por decir eso para mí eran como que mejor los tropiezos más grandes que yo tenía pero era como la cucaracha me estaban barriendo y me subía por el palo mi llave si en el palo viste si con la vaina el palo tú tienes tu fijación tienes que ir dando un psicólogo compadre le maneja el palo ese que lleva por dentro cuando respetan bueno un consejito para los artistas que vienen emergiendo de alguna forma en el género bueno el consejo más grande que les doy es que luchen por sus sueños si quieren alcanzarlo insistir persistir y no desistir esa es la ley del éxito compadre ¿por qué? porque si te cierran la puerta no te vas a quedar ahí o tocas otra o vuelves a tocar la misma ay loco pero ven acá uno tiene que ser constante si esto no me funcionó vamos con esto vamos a buscar esto pero si tienes la meta trazada el sueño trazado tienes que hacer muchas cosas y seguir insistiendo y persistiendo hasta que lo consiga como la cucaracha monta en el palo usted lo dijo compadre no lo dijo yo usted lo dijo ya lo dijo usted ya se la dejo ahí ya usted lo dijo como dice el señor tú crees que musicalmente tú como artista estás en un porcentaje X del 1 al 100 tú crees que estás en qué posición como artista en tu carrera musical hermano sin jactarme yo creo que estoy en un 10% sientes que tienes más para dar todavía demasiado demasiado y ojalá Dios me dé vida y salud para poder siquiera llegar a un 50% y porque es que para llegar al 100 ya uno llega al 100% hermano y ya uno no había que hacer si es el techo para un artista ya toca el techo si me entiendes ya empiezan los homenajes y muy igual de bajada entonces hay varios colegas de varios géneros que ya han decidido retirarse porque ya dicen ya llegamos ya que más hago ya siquiera llega un 50 un 60% para uno tirar para adelante y tener que dar con las ganas como dicen que los toreros se retiran en su mejor momento para salir por la puerta grande si me entiendes lo que hizo lo que hizo el gran Vicente Fernández compadre Vicente Fernández la torero no 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 te digo digo el dicho de los toreros ah ok se me está haciendo efecto del vino a mi los toreros se retiran en su mejor momento para salir por la puerta grande porque ese man te pongo un ejemplo ese man puede hacer 20 corridas excelentes que viene un toro guapo y lo chusa y queda como te la dejo ahí así es que hizo Vicente Vicente llegó a los 70 años cantando con su voz vea nítida y hermano que hacía desde su rancho allá en México cantaba y vendía los videos y eso es lo que promocionaba bacanito montado en su caballo vestido de mariachi relajado compadre y con su voz y el man quedó como un grande con la imagen intachable eso es lo que hay que lograr buscar tener una imagen intachable y que la gente se quede con lo no es que no que quédate con lo bueno de la persona que se quede con toda la persona no solamente con lo con lo con lo bueno que se quede con esa persona íntegra que fue total Hélder Rolando Echua un pilar para ti en tu carrera musical total mi hermano Rolando Echua fue la persona que Dios colocó en mi camino para que mi carrera esté hoy en día donde está ¿por qué? porque el conocimiento que tiene Rolando Echua en la música vallenata con el respeto de todos los músicos hasta me incluyo no lo tiene nadie ¿por qué? porque el man nació con ese don de ir aventajado delante de los demás con la composición con la improvisación con la ejecución del acordeón con el carisma con la gracia que tiene además es hijo de un grande como lo es Calixto y Rolando vino y me me enseñó a mí cómo eran los parámetros para ser un gran artista en la música vallenata además que me dio los éxitos los éxitos que tengo yo la mayoría de los éxitos de él de la canción de Rolando Echua ¿y qué fue lo que más te dolió de esa separación? no el DJ ¿sabe qué me dolió compadre? que hoy después de tres años que yo me separé de Rolando y yo no sé por qué nos separamos porque él nunca me dio no me dio una él lo que me dijo fue algo que yo atesoré porque él me dijo esto fue algo que Dios me puso en mi corazón y me dijo entrega las llaves a él la llave de la bendición y yo le dije bueno ven acá yo agarro esa llave pero yo en la terquedad del ser humano yo le decía hombre pero hombre vamos con esa llave la tenemos los dos compadre vamos los dos con la misma llave y tal entonces el mar me dijo fue eso que Dios lo puso en su corazón y ya y yo lo respeté yo lo respeté porque también soy bastante creyente en Dios yo voy a creer en la palabra que me está dando el hombre y mire para la gloria de Dios él tuvo razón en su palabra hoy en día mi carrera ha sido bastante bendecida yo pensé que tú sabías que esa venada había sido por plata no no por plata por plata no fue gracias a Dios es que cuando lo primero que dijeron fue no que pelearon por plata no para nada para nada todo el mundo sabía que Rolando en la sociedad que teníamos él ganaba más que yo o sea él tenía más porcentaje obviamente por justa razón claro si me entienden un maestro que venía con un pelado que estaba empezando en la música o sea empezando entre comillas pero yo estaba crudo para el nivel que él tenía él venía donde Silvestre después pasó donde Martín otra vez que fue cuando muere Martín lastimosamente y el man quedó en un nivel impresionante y en vez de coger otros cantantes que estuvieran de pronto al nivel de Martín me cogió fue a mí entonces son cosas que yo le agradezco principalmente a Dios y a él por tener la confianza en mí y formarme como cantante también porque una cosa es cantar y otra cosa es tener formación para ser cantante y cuando a ti te dan esa oportunidad o esas llaves como tú le llamas de ser prácticamente el reemplazo de Martín ¿cómo te sentías tú como persona? ¿cómo te miraban? eso fue eso fue difícil eso fue horrible es que cuando yo me uno con Rolando que pienso que ya listo le gané dije yo ya me la gané ya que va papi yo de los cuatro años que yo le he con Rolando vinimos a ver los dos frutos por decirlo así de la unión casi los dos últimos años porque los dos primeros años primero que todo la unión se hace dos meses después que muere Martín y la gente estaba con el dolor ahí intacto entonces yo llego donde él porque es que Martín ese año iba a ser el homenajeado del festival o sea no el homenajeado como tal del festival Vallenato sino de los conciertos era el artista de los conciertos estaba en todos los conciertos en todos los carteles en todos los carteles entonces ¿qué hicieron ellos? vamos a hacer un homenaje Martín los empresarios se reunieron y dijeron bueno sí busquen un cantante ustedes la agrupación y hacemos el homenaje entonces Rolando como Martín me subía mucho a las tarimas con él a cantar entonces él decía hombre el que se sabe de esas canciones de Martín es el de por lo menos que se venga a tocar este festival con nosotros y ya y después descansamos los meses que vamos de duelo compadre en medio del dolor la gente recibió bien los homenajes que le hicimos allá en Valle de Upar y Rolando como después de los dos meses tomó la decisión me mandaron me mandó a llamar padre vamos unirnos vamos unirnos echar esto pa'lante vamos echar esto pa'lante y en nombre de su hermano en nombre de su dinastía y como Martín dejó el CD virgen porque el CD no había ni salido cuando él muere entonces empezamos con eso empezamos con eso pero que va hermano eso nada más pa' decirte así se montaba todo el grupo que la gente ya sabía cuál era el grupo se montaba Rolando la gente cuando venía el cantante esperaban era su artista y aparecía yo en las caras largas y empezaron eso mejor dicho déjame pasar este trago amargo es difícil es difícil reemplazar a alguien y tú también en esa posición tan incómoda si yo en el momento no llego no llego a reemplazar a la persona como tal llego a reemplazar el lugar porque nadie reemplaza a nadie no no si por eso te estoy diciendo es una posición incómoda una posición incómoda hermano y que la gente no aceptaba el primer año el primer año que yo me uní con Rolando sacamos un CD hermano que obviamente la gente tiene expectativas porque ¿saben que fue lo que hizo Rolando? ¿por qué es coño a este pelado? el CD no fue el mejor por ahí nos salió medio medio nos salió una canción que se llamaba La Vainita y pero que va nosotros estábamos tocando era por más que todo era por el CD de Martín y por el dolor de la gente que contrataban al grupo por eso hermano entonces yo después de ese año Jameson yo mismo llamé a Rolando a decirle no voy más no voy más hermano voy para Valledupar para hablar contigo porque en realidad no voy más yo no soporto más yo era una persona muy callada no le respondía a nadie esa fue mi mejor arma el silencio yo no le respondía a nadie por las redes cuando me atacaban que me decían que yo era un falso que yo no sé qué mejor dicho todo lo que me decían y me refugiaban en mi casa allá donde lloraba y peleaba con mi mujer no le decía a nadie a la gente de la calle pero ella era la pagana de todo pero entonces ella me acogí me decía acogela suave tiempo paciencia el día que tú no quieras ya sueltas eso y yo llame Rolando voy para el valle a hablar contigo voy para el valle a hablar contigo fue que el mamá me dijo bueno ven cuando yo llego al estudio él me recibe y me voy para la oficina con él y con la mamá y empezamos a hablar yo empecé a desahogarme y las lagrimonas aquí yo llorando porque ya yo no sentía o sea yo no quería me dolía mucho y hermano y en ese momento empezamos a orar y Rolando en vez de decirme bueno mijo dejemos hasta aquí ya si tú quieres eso ya dejemos hasta aquí y él me dijo no señor le vas a dar gusto a ellos o sea todo el mundo que te está criticando le vas a dar gusto no señor vamos para adelante pila pues que a ti solo no te están dando pala a mí también me están dando pala vamos para adelante es más la otra semana empezamos a grabar pila que empezamos a grabar la otra semana la otra semana empezamos a hacer las vainas y grabamos el cine de esta amante y ahí los bares la mano de Dios y la bendición se metió ahí hermano y la gloria de Dios estamos aquí donde estamos hoy en día que bonito de ese divorcio el del que es lo que más extraña así de Rolando su olor su piel su calor tú sabes que él es corpulento en tarima una tropezadita no hombre a mi compadre Rolando que se le puede extrañar primero que todo que es un ser mejor dicho incomparable un ser humano mejor dicho que no tiene comparación y segundo es un hombre muy talentoso un hombre demasiado talentoso o sea mi Rolando con ese acordeón hace llorar que sea entonces no quiere decir que los compañeros anteriores y el que tengo ahora no me llenen como tal sino que mi compadre Rolando es una cosa que que es de locos él es el acordeonero de los acordeoneros porque todos los miran a él también ok o sea nada no extrañas así nada de lo que yo pregunté pero no me respondiste imagínate yo pregunté por el olor el calorcito no sabe compadre métase ya y mi segundo hombre se está desviando ya si 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 cuidado oye ahorita cuando ustedes se unieron con Rolando eh como fue el cuento de los músicos de Silvestre Angón que se fueron con Luca con Luca ajá preguntaste por Rolando él si extraña a Rolando si el vino el vino la separación con y el junté con Luca y volviste a Luca como llegaste a Luca como fue el tema de Luca que le quitaste a Luca a Silvestre no yo no le quité nada usted se lo quitó compadre ya dígalo aquí de frente a las cámaras aquí el clip ahí es el de la confianza que le quitó sí señor no me haga porque me voy bravo de aquí dígalo dígalo que todo eso se sabe vale bola yo me separo Rolando lastimosamente y ese fin de semana y como le duele sí claro yo estaba en San Andrés de vacaciones esa semana él me llamó un martes yo le dije bueno ven acá y nos vamos a tocar el fin de semana espérame hasta el fin de semana y hablamos dijo no no tiene que ser bueno listo en fin ya ese fin de semana teníamos tres presentaciones en Cincelejo Barranquilla y Santa Marta sábado, domingo perdón viernes, sábado y domingo el lunes había una fiesta aquí en Barranquilla donde tocaba Silvestre Dangún y Fabián Corrale Fabián Corrales le dio COVID y el organizador de la fiesta la fiesta era para Jameson pero el organizador fuiste tú el que consiguiste los conjuntos fuiste tú entonces era primo Rolando entonces el hermano le dijo che loco ven acá para pagar esa plata a otro conjunto trae a Hélder y toca tú vas a tocar con Silvestre ah porque Rolando era el invitado especial de Silvestre si me entiendes entonces trae a Hélder y tocas tú la moña con Hélder y tocas tu vaina con Silvestre también así fue cuando yo llego al momento de la fiesta temprano yo llegué a las 9 de la noche eso fue aquí por la hora de Salgar una fiesta privada yo llego y está Rolando en la tarima tocando con Silvestre y llego a la mesa de los músicos por decirlo así pero en esa mesa de los músicos estaba el manager de Silvestre Luca la esposa de Rolando y unos amigos más ahí en la mesa y yo me saludé con Luca y bacano y chévere bacano mi hermano Lucas desde que lo conocía estoy en la misma persona no habla bueno ahora medio habla ahora medio habla ya aprendí un poquito ya más o menos entonces yo le dije cruquimos acá y usted ya terminó si ya terminé ya estoy esperando que se baje todo el mundo para ir yo para que se va a ir que es un momentito tocamos un disquito para ver vamos a dar literal hermano yo le dije si te toquemos un disco pues y empezamos a tocar el disco el grupo de trabajo de nosotros grabó el video y al día siguiente lo montaron a las redes sociales y en Youtube y toda vaina compadre la canción gracias a Dios de Diomedes me nació de enorme esta inspiración y el impacto de los comentarios compadre esa es la unión esa es la unión esa es la unión yo buscará ¿de cuándo va a dejar Luca Silvestre para unirse conmigo? no imagínese por mi mente ni pasaba eso cuando Silvestre se baja de la tarima esto si lo digo aquí en cámara que no voy a pensar que no es mentira él me lo dijo a mí compadre yo voy a durar tres meses sin trabajar ahí está Luca para que lo acompañe mientras usted consigue su acordeonero para que se hagan las lucas mientras usted consigue su acordeonero esas fueron las palabras que él me dio yo le dije compadre le agradezco muchas gracias ya tengo una opción clara que yo puedo decir con este man puede durar un mes dos meses máximo tres porque él no va a trabajar entonces así fue yo hablé con Luca podamos un precio y hermano yo en esos tres meses con Luca hicimos 70 bailes en esos tres meses y estábamos en plena pandemia o sea estábamos en una pandemia que se podía parrandir escondido ¿cuánto cobraban por baile? sistema correo de voz vamos a multiplicar aquí rápido ahí está la calculadora Siri multiplica yo le pagaba a Luca eso cuando estaba de préstamo le pagaba 4 millones multiplica 4 por 70 porque él dijo que eran 70 210 millones de pesos no 4 280 solo se ganó en esos tres y librecito joder yo que locutor uno si vale huevo no no es que a mi no me gusta hablar de eso en realidad la industria de la música no no la gente sabe que la industria de la música es dinero compadre cuando se cumplen los tres meses Silvestre hace una gira de conciertos no una gira hace dos semanas de conciertos en Miami en un teatro jueves viernes y sábado bueno perdón jueves viernes sábado y domingo o sea cuatro días por semana entonces en ese lapso de tiempo que Lucas se fue para allá 15 días en esos 15 días yo toqué aquí con Manuel Julián Martínez que hoy en día es acordenero de Felipe Peláez él me hizo el tape cuando yo estoy en Miami que yo me voy en una una semana me voy para allá para Miami a ponerme la vacuna el COVID como los ricos de esa época no yo fui gorriado porque me regalaron los pasajes es en serio es más mi compadre Rafa tiene que estar viendo la entrevista entonces el mismo man que me regaló los pasajes para irme para allá con mi esposa me dijo vamos a ir al film porque va a tocar Silvestre hoy vamos era bacano y Silvestre empezó a me montó a estar con él bacano oye por ahí que me quiere quitar lo que yo no señor yo no quiero quitar ningún lo que usted me lo prestó usted me lo prestó sí señor sí pero ese prestado quiere como no sé qué con opción de compra no señor bueno oye cuando después que pasa eso me llega a mí el correo o que el man como que quiere contigo marica el man quiere también darse a su oportunidad también como coronero quiere decir que ahí donde Silvestre él estaba súper bien sino que él quería también darse o no sé si fue en los tres meses creo que se ganó en los tres meses bueno que él le llamó la atención él representó claro es posible hay que preguntar que siga Lucas adelante sí porque por lo tanto Silvestre le pagaba los mismos cinco millones o por lo tanto era un poquito más seis no Silvestre le pagaba cinco cinco sí uno más pero eran cuatro shows una vaina así no ponle tú que Silvestre toque cuatro veces al mes bueno en fin me llega el correo digo el correo así el bojaboz la vaina el chuchu y la gente en tres meses ya tú que a ti te ven andando con una hembra por decirlo así ese man ya se vaciló pasó a varinobio sí sí en tres meses ya por lo menos la llevó a almorzar con la suegra ya la presentó en la casa claro ya la llevó bueno entonces compadre yo me senté con Lugo yo he escuchado por ahí esto y esto usted que dice no me disgusta la idea pero usted sabe que yo tengo un compromiso con mi primo y yo a ese man le debo mucho yo no puedo hacerle eso a él que tal total ya ustedes saben donde terminó la historia hoy día le agradezco a Dios por haberme puesto ese muchacho en el camino solamente toqué con él y con Manuel Julián después que Rolando me deja nos separamos que te digo Jay Sammy que las cosas de Dios son perfectas son perfectas porque si desde el primer toque la gente vio la química entre nosotros y empezó a apoyar la vaina cuando no había ni un por ciento de probabilidad de que él se uniera conmigo porque obviamente él estaba con Silvestre compadre total Silvestre no voy a cambiar a Silvestre por este man como es un Ferrari por un un Twingo bueno exacto un role por un casi y tal hermano pero mire como te digo las cosas de Dios son perfectas ya hoy llevamos tres años tres años ya pasaron tres años tres años compadre ¿cuántos hijos? no para los músicos los álbumes sí el primer CD para ustedes para ustedes que hay donde estamos avión ok perfecto Hélder me gusta este tipo de entrevistas porque hay cosas que hasta yo ignoraba a pesar de que tenemos una buena comunicación entre tú y yo bueno hay estos comentarios que chiqui no sé se cambiaron los papeles o sea quiero decirte que hay veces tantas palabras que hay para decir hay buena conexión entre tú y yo se escuchó raro ¿cómo dijo? hay buena conexión rara entre tú y yo este vino que tiene compadre no no o sea lo que te quiero decir es que mi mamá me dijo que no tome cosas oscuras en la calle sí oye me gusta porque uno escucha cosas que uno ignoraba y que en la industria musical la gente percibe que pasan de X a O Y manera y no pasaron de una forma natural natural vete tú eso no fue que tú le pagaste un billete más ni que ven acá que peleó con él una vaina y lo que tú dices lo que me dijiste la primera al hacerme la pregunta de Lucas que los músicos solamente se vino un músico que es Nemesio el bajista que él también habló con Silvestre salió en buenos términos él le dijo ah mano ya yo llevo veintipico años contigo ya yo también quiero darme un respiro con otro proyecto quiero impulsar como él es un músico productor también entonces Silvestre también le dijo mi hermano hágalo quiero una más platica también es verdad compadre porque es que es la otra ya cuando uno salta al nivel que está Silvestre Angún uno no va a tocar todos los fines de semana y cobrando lo que cobra un artista como él que luchó y trabajó para hacerlo hermano no va a tocar todos los fines de semana el músico es el que se afecta porque ajá el dueño del circo es el que va a Cano pero el músico el que vive del día a día el que vive de los fines de semana de los toques para pagar el colegio para pagar la compra para pagar la vaina pero es injusto pues no lo considero injusto porque hay como viven los músicos de Mar Anthony pero te voy a explicar una cosa o sea que te quiero decir injusto porque es que si tú a un artista un músico tuyo le pagas 500 mil pesos o con un ejemplo no tengo ni idea pero creo que en algún momento escuché que 200 mil pero eso depende eso va sumando y hoy en día 500 mil porque todo subió si tocan todos los fines de semana si Silvestre cobra los millones que cobre tiene que darle valor a sus artistas a sus músicos ya pasa de 500 a 1.500 es que yo considero que yo creo que él lo hizo así por eso él lo hizo así él lo hizo así por eso te digo porque porque o sea que le represente alguito para que para que parezca por lo menos los toques que son ok listo estamos con un gran artista no vamos a estar tocando todos los fines de semana pero si nos pagan por toques 2 millones de barras representamos 8 al mes totalmente así es tú ya no me vas a tratar con 500 yo no te lo afirmo pero considero que así debería ser así claro debería ser así pero entonces porque el tipo se viene contigo el bajista porque se incentiva por Lucas claro al ver a Lucas acá el man dice para donde voy a coger el man se quería salir sin saber para donde iba ok aunque yo digo que eso estaba ya pero mira que yo en esa época manejaba redes sociales una página de vayanato y era un bochinche la vaina como el elder el elder chayán ese está desbaratando así así una vaina la bochinche la industria musical muestra otra cosa pero la realidad es otra la realidad es otra no oye que tú sabes que el morbo se vive en las redes sociales en las páginas no y eso es likes y eso es click eso se vende así entonces el hombre se vino para acá llegamos a un acuerdo económico obviamente yo no le dije yo no te puedo pagar lo mismo que te pagaba Silvestre pero si podemos hacer algo módico dándole valor a lo que tú haces y el man está aquí ya lleva dos años conmigo de los tres de los tres que lleva Lucas conmigo él lleva dos y que te dice el hombre feliz está contentísimo está feliz hermano y con ganas de trabajar él duró 20 o sea el CD de Silvestre el primero que él sacó el segundo que él sacó que fue el exitoso hace dos días cumplió 20 años y él lleva 22 años con Silvestre 21 o 22 años me estaba diciendo no estaba gordito entonces me dijo sí entonces me dijo oye yo quería otra vaina y él salió por los buenos términos estamos hablando del corista del bajista del bajista Nemesio Gómez palabras más palabras menos que esté adicionando espero me disculpen yo solamente estoy dando lo que estoy diciendo chismoso todo tiene que saber bueno nos estamos enterando tres años después por cierto tres años después imagínate a raíz de ese tipo de situaciones entre Lucas el bajista con Silvestre maneja una buena relación a la fecha lo que pasa es que yo Silvestre es una persona que yo no la frecuento mucho si me entiende porque obviamente y ahora que se fue a vivir para Miami menos yo me enteré que hubo una molestia de él pero no sé si fue conmigo si fue con Nemesio si fue con Lucas a raíz del bololó de que de pronto se aprovecharon de la nobleza que yo hice que facilité a este muchacho pero yo dije yo no puedo ponerme a discutir con una persona tan grande como él además tengo que deberle respeto más bien yo no puedo ponerme todavía el nivel musical mío no está al nivel donde él está para yo ponerme a josiquiarlo a decirle algo yo lo que yo digo como me dicen en una entrevista si él me habla yo le hablo porque yo lo respeto y lo admiro si me entiende entonces yo aquí delante de la cámara de Jameson TV no tengo ningún problema ni inconveniente con secretario ok lo que pasa es que así como a ti te llega un bochinche aquí en Barranquilla Colombia y hay un rum 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 a él le llegará otro rum 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 allá y es que allá está el de Dayan feliz porque te desarmó la banda le hablan al oído claro y ahora quien le va a decir en el video con Jameson tomando vino estaban pillados y hablando de que él estaba feliz celebrando que hace tres años te desarmó la banda la madre que alguien que no se ve el video puede decírselo y fíjate una cosa que tan es el bochinche que nos liga a los dos que ahora que él decidió retirarse a hacer una para musical enseguida dijeron que el manager venía a trabajar conmigo que el manager se venía a trabajar con él yo le dije si Carlos Blum que es mi hermano eso si es mi hermano y lo quiero muchísimo es un padre para mí ni siquiera me había llamado a decirme ey elder nada nada la gente empezó a hablar sino que vuelvo y te repito el bochinche es lo que nos liga no y porque es un tema de percepción la gente parece que hay alguien que está atrás como que ah este man se fue para acá entonces este man pan yo me vi con Silvestre ahora en los premios de Valledupar los Hooper que fue el homenajeado y le agradecí además lo invité a que volviera al folclore porque es que el folclore él es un grande y le hace falta al folclore hermano a la gente le gusta verlo en los conciertos le gusta que gravecidí le gusta que sí la página el andar del vallenato y yo lo invité si quieres regresar ven que te estamos esperando porque el man decidió retirarse y sus razones tendrá yo digo que eso es un retiro ahí como para para aguantar un ratico pero los que vivimos de la música hermano dejar dejar colgar los guayos yo pienso que es algo de marketing eso es un cuento ahí me voy a retirar y vuelvo un año con culo y sí ¿sabes? volví bueno eso eso no lo sé yo dijo y además que está en otros niveles económicos tú dices yo no paro ahora mismo porque tú apenas te viviste te moviste para Villa Campestre me enteré que tienen dos edificios en Santa Marta tres edificios en Cartagena todas esas cosas las propiedades estoy pagando el cliente hipotecario todavía o sea tú ¿sí me entiendes? no es que todos tenemos nuestra vida que es edificio hermano imagínese y el motel que montó Amantes oye ver acá buena idea Amantes buena idea pero yo tengo un amigo que él tiene moteles oiga ya viste que los has cotizado ajá dale cuéntanos y él me dice o sea esto da plata pero la inversión es muchísimo más grande que para un mismo hotel yo le decía joa compadre en serio sí esto da plata pero cuando estás haciendo una inversión es que te asustas claro porque obviamente todo el mundo va ¿sí me entiendes? ¿cómo dices? ¿nadie qué? que todo el mundo frecuente esos lugares ajá ajá la intención de hacer delicioso el delicioso claro pasó eh pisaron al gallo sí pisaron al gallo pisaron al gallo pero entonces un motel que se llame Amantes no lo he visto en toda Colombia nada no by Elder Dayan cuidado me tenés que pagar regalía Amantes y cuando fue la última vez que tú fuiste a un motel la última vez que tú recuerdes así hace rato compadre hace rato con mi señora esposa no te voy a echar mentira te voy a echar mentira fuimos a digo el nombre también sí 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 claro fuimos al carpe diem de Chiquinquirá bueno ok el de la Murillo por ahí sí entonces pedimos la suite hermano y la suite de ella tiene tres pisos el primer piso es la discoteca el segundo piso la habitación el tercer piso el jacuzzi al aire libre y yo me quedé o sea bacano que tú llegas al motel a mirar va a caer por aquí para ver si el jacuzzi está bacano y yo subí a la parte del jacuzzi cuando yo estoy subiendo hay un man en la pared y que no te creo te lo juro era amigo mío que te estoy hablando y el dueño de esos motel y yo lo llamé y ven acá y este man ¿qué? ¿cómo así? no que de pronto es que están arreglando alguna vaina enseguida ¿cómo así? ¿y qué hora era? era como las 4 de la tarde estaban arreglando el aire tirando un pañote ahí y menos mal que yo subí cambiando y yo subo para las que sea con la hembra enseguida nos pilló la vuelta entonces lo ven con el mandingo afuera cuando el man te decía que era costoso armar un motel en vez de un hotel es más costoso no sé por qué dicen eso hay que comprar 100 camas de una ¿cuánto vale una cama? pero este el motel no pero es que tú viste un hotel también es lo mismo un hotel también tiene cama yo creo que más juguete más maricada no de pronto el luce las sábanas las toallas sí 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 lo que dice aquí es verdad el que hace cambio de sábana cada dos horas cada dos horas eso en detergente debe de gastarse un billete y ya a lo último las tallas aparecen en hoja el hija ya de tanto que oye ahorita te vi como en un bus oye parame ahora que estamos hablando de moteles ¿de quién te acordaste? no de una situación cuidado parame bola aquí cerquita donde queda un restaurante chino grande por aquí en esta la 48 el de la por el que daba la notaría ahí sí bueno el de la terraza el de la gong al lado ah el choc tui sí al lado de es que a mí me da miedo en estas entrevistas decir nombres porque después el james se me cobraba mi regalía no y si así va a ser no te preocupes nuestro bufet de abogados te visitará te enviará el correo no tú no parame bola ahí había al lado del restaurante había un incapartotel los prados los prados debe ser los prados había no sigue estando ahí fui cliente a su hijo tenía black car yo ahí compadre en la época al lado del restaurante chino cuéntanos en la época costaban las dos 15 barras yo cogía con 30 pesos cogía los dos taxis de ahí de mi casa hasta aquí ajá y ese era ese era nuestro nido de amor porque no había para el motel yo pensé que trabajaba a pie con la llevadera no nada yo tenía los 30 barritas los 15 aseguro ahí y 15 para acá y 15 para los dos taxis y ya y quemaban agua de la tina de la pluma lo que se pudiera nosotros íbamos a hacer el delicioso tomábamos agua en la casa agua en la casa se hidrataban antes bueno los espejos en el techo de ese motel te acuerdas mira como se ríe en la pared también tiene la reja con la que aseguraban el televisor oye pero hay una historia de un amigo hablando que también salió con una chica así se fue para un para un motel y entraron y lavaban y tal pero como que nada más tenían bueno no sé 15 mil pesos ponle tuyo que costara 10 mil y tenían 5 mil barras ahí para los buses pero la muchachita mientras el man fue al baño a orinar así también ella vio en la listica de precios también me sé también me sé ese cuento una chocolatina claro una vainita un macarrón una vaina que ya costaba 5 lucas vainita de esas esas chocolatinas que traen vainitas y huevonadas entonces cuenta cuenta la leyenda que el man escuchó desde el baño y se quedó puedo terminar el cuento señores si puede terminar yo lo leí también yo leí ese libro tú leíste ese si y sale y sale ese muchacho y mira y mira la muchacha y le ve que tiene en la mano una yumboyera esa cipotuba y de ahí ese muchacho se va para la lista de precios que está atrás de la puerta 5 mil 8 mil 8 mil pesos la yumboyera no bote el papel que hasta acaba de mamar lo del taxi a pie salieron esos muchachos cuenta el corresponsal en la carta salieron a pie usted lo conoce claro claro el trabajo con nosotros para que él los haya interpretado alma bendita para que hagas una canción de esas se llama la yumboyera y sin modo avión yumboyera por ahí va la baila historias de motel con Hélder Dayan Hélder me gusta como estás manejando la marca tuya en el último bus en que estás viajando bien play la marca esto fue algo que lo hicimos que lo hicimos con el ámbito no de aparentar sino nosotros que vivimos viajando de aquí para allá para acá lo más bacano es viajar con un viaje los carros que tenemos no es que sean incómodos sino que no es lo mismo viajar en una silla de carros que viajar en una poltrona bien bacana entonces quisimos darnos eso y hacer esa inversión para la agrupación esto como tal para la agrupación yo digo agrupación porque esta es mi empresa pero ese carro es para viajar yo con mi grupo de trabajo el manager con una persona el asistente si me entiendes y si caben todos ahí si tenemos 8 personas nada más caben 8 personas o sea imagínate es una buseta que está adecuada para 20 y pico 18 o 20 personas yo nada más la adecué para 8 personas para que vayan las sillas bien bacanas la comodidad exacto y te lo digo que ha sido una inversión muy buena uno dice una inversión porque es para la empresa pero eso más que todo fue un gasto pero que va nada es gasto si tú lo vas a sacar el beneficio y entonces quien viaja ahí quien viaja yo ah caramba yo viajo yo pensé que era una pantomima no eso es para todos viajes por tierra yo la aspiro llevar hasta Bucaramanga que es lo más está 10 horas aquí de Barranquilla pero ya los que son Bogotá y de ahí para allá si toca el avión y cuántos músicos son en escena nosotros en Tarima somos 17 músicos incluyendo Lucas y el de Rayán en la Tarima y la familia completa somos 27 y entonces ¿en qué se va el restaurante? ¿en qué se va? en el Burandé que sale de la ciudad de Valledupar ok ah ok bien salen dos buses si es que lo mismo una van una Sprinter una Mercedes como las Berlina publicidad política así así muy buenos auspiciantes así como las Berlina o sea tú la viste la busética esa que tienen como 18 o 20 puestos yo la puse nomás para 8 personas tiene su pero Mercedes no juega Mercedes no es Mercedes no Hélder ahí hubo una lista como que en este avión va este va este hay un día y se hay discriminación ahí no 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 es que es lo que te digo hay viajes en mi grupo de trabajo el manager el asistente obviamente el chofer y ya hay dos más pero los músicos no pero es que Luca vive en Medellín Luca llega él aterriza donde vayamos a tocar parece mentira el camarógrafo viaja ahí el camarógrafo viaja ahí el camarógrafo el que tiene está pendiente de toda la vaina de todos los movimientos el camarógrafo es el que tiene que ir cantando todo si si parece mentira pero el camarógrafo viaja ahí que entre otras cosas los camarógrafos hoy en día son necesarios son muy importantes para nosotros porque todo todo lastimosamente es no es la palabra disculpa lastimosamente es necesario tener indispensable es indispensable exacto porque porque ahora todo se vende por las redes y tenemos que estar creando contenido para mostrar a nuestros seguidores vamos a describir al Derdayán el artista y al Derdayán como persona a ver que dice como te lo escribes bueno el Derdayán como persona como te dije hace unos minutos atrás una persona noble de gran corazón que es apasionado por lo que hace apasionado se le mete una idea en la cabeza y hasta que no la logra no la deja suelta una persona de hogar amante de su esposa enamorado de sus hijas creyente fielmente en Dios que sin él nada 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 puedo hacer no muevo ni un dedo sino con la palabra de Dios por delante y hermano una persona que nació para hacer buena música o para hacer grande en la música y profesionalmente el Derdayán vuelvo y te digo no es bueno que hace piropa uno mismo pero es un gran cantante un gran exponente de este folclor y luchador para alcanzar algún día no ser de pronto el número uno pero si estar entre el cero y el dos que bacano tu cantas en el baño bastante si claro yo paro cantando en el baño pero cantas tu música o cantas otras canciones yo canto de todo a mi me gusta una cosa que yo soy salsero a mi me gustaba la salsa pero desde que llegué aquí a Barranquilla me enamoré más de la salsa y me gusta la salsa vieja de Héctor de la Fania de Celia de Ismael de toda esa gente y entre esa salsa tienes una favorita que tú digas esta canción a mi me es que hay bastante te gustan todas por eso te estoy diciendo de pronto alguna en especial en ese momento como las mujeres te gustan todas pero tu mujer es la que es ahí tengo una pega ahora mismo que la estoy cantando vuelvo a pasar angustiado nuevamente por tu calle hay una versión vallenata versión vallenata ah bueno primicia musical en uno de los lanzamientos con Luis Guillermo de la carrera de Santa Marta yo canté una canción en el lanzamiento en vivo la canté la de Mar Anthony con la India ¿cómo que se llama? Vivir lo Nuestro Vivir lo Nuestro ay gracias ahí está el video yo la canté y me gusta porque me gusta la salsa la ranchera también me gusta ¿con qué bebo? con ranchera y con vallenato la salsa es para escucharla si me entiendes yo alcancé allá la troja antes el del Chayán detonar yo alcancé allá la troja me veía los partidos del Junior en la troja me iba a troja bastante y a comer bastante enfrente atravesabas si atravesabas la vitamina H la vitamina H en las tacitas de colores oye es de calle de calle el del Chayán es de calle ay te estoy diciendo papi el del Chayán bueno ya yo pregunté mucho ya Jamison preguntó mucho es el momento de que tú me preguntes algo a mí lo que tú quieras preguntarme oye yo te voy a decir una cosa yo desde que llegué a Barranquilla yo tengo 18 años en Barranquilla es más o menos el tiempo que tú vienes trabajando en Olimpia si claro yo entré en el 2006 2007 bueno por ahí más o menos entonces yo sí escuchaba la voz del man si me entiendes primero me pasó o sea como mi tía mi tía obviamente mi tía es una mujer con lo que voy a decir mi tía se enamoró porque me he señalado no porque tú eres el que les vete el que me ha dicho me voy entonces mi tía se enamoró de la voz de Jairo Pava si me entiendes y mi tía vivía enamorada del cuerpo se me ha enseñado la vacana y que vaina tan linda y que voz tan hermosa y tal bacana yo me conecté ay ya se pone va no me conecté con la voz de mi compadre oh no y te querés de Chayam y lo mejor es que te reclamó ahorita y que compadre no diga eso que no sé que llora salió de Pipo de Rau yo le quería preguntar a usted usted también es un man de calle un man barranquillero 100% cierto total usted como llegó como fue ese proceso para ser el Jameson de hoy 16 años atrás o sea tú de tu primera de entrada entraste a Olímpica que si te montabas en un palo también no 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 estudiaste comunicación me imagino que sí yo comencé en mi casa ajá en mi casa del colegio me iba para para mi casa un componente un parlante un como se llama mini componente agua un agua ay esos eran los propios papi eso estuvieron en todas las casas que tenía su LP paréntesis televisor Sankey y equipo agua eso no peló en todas las casas un solo televisor y el abanico y el abanico Sankey ey esa canción es plebe el del que pena entonces DJ no no así me iba del colegio para la casa y y ahí ponía música yo mismo y yo mismo hablaba y entonces yo cogía y compraba los LP a un tipo diagonal que me vendía los LP 5000 bar y tal tal LP salsita que merenguito entonces aquí ponía por un lado un LP y acá abajo tenía dos caseteras y yo sabía dónde estaba cada canción y todo entonces yo mismo era el locutor y creo que cogía a mi hermano que se hacía pasar como oyente yo bueno aquí estamos no sé qué y tal aquí estamos esa canción es de Frankie Ruiz qué locura enamorarme de ti y tenemos un oyente como quien hablamos no compadre bueno listo gracias por estar escuchando y qué canción quieres escuchar no yo quiero escuchar esta canción ah bueno con mucho gusto y la zampaba por el casete y la vaina sonaba como si hay de verdad bacano ese fue el Pablo de Mango tuyo ese fue mi Pablo de Mango que llegaba del colegio a mariquear con esa vaina todos los días y cuando llegaba el fin de semana a donde el tipo que me vendía la música de una buena a mi casa ellos tenían un pico y yo si sacaban el pico todos los fines de semana bebé y este era el que ponía la música o sea me dejaban ahí como que dale pon música pelado y yo feliz eran dos LP dos LP y creo que ya empezó a entrar en el CD en esa época ahí comenzó el Pablo lo que estábamos hablando ahorita el Pablo de Mango pero entré a la radio como tal en el 2000 98-2000 más o menos 98-2000 y ahí estuve como hasta el 2000 2000 a ver 2000 2000 2002 98-2000 2002 más o menos 2003 se puede decir que comencé 98-2000 pero en el 2000 hasta el 2003 entré a la radio como practicante regalado cargando cable contestando teléfono mamando cable mamando cable llevando dummies o sea todo o sea yo era un detodero pero yo era feliz no 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 todavía no yo no estaba yo no estaba en olímpica todavía yo recuerdo que yo salía de la emisora y cogía un bus en la 46 caminaba hasta la 46 cogía el bus que me llevaba a la Murillo no pero me dejaba en la Murillo con la 1 ahí en el metro centro y ahí cogía un cotrasol que me llevaba hasta la 17 y en la 17 ahí en la Bayer caminaba para dentro para Costa Hermosa estoy hablando de las 12 de la noche oscurísimo todos los días ese vacilón algún día me dicen que ya no puedo ir más a la emisora yo no era empleado de ellos yo era un colaborador era un practicante sí claro ya no puede venir más aquí por X o Y emotivo y no fui más mi mamá se puso a llorar mi hijo y qué pasó mami no sé bueno mi hijo vendrán otras oportunidades me fui a trabajar a la ferretería de mi mamá y de mi papá ahí estuve hasta el 2006 que otra vez me volvieron a llamar ay ven acá que tú dónde andas de estar que tú eres un puleta lento mira que pita que plata para que venga y llegas a unas vacaciones yo bueno mami yo la verdad esto es una cosa yo me voy de vacaciones aquí para allá va a ser unas vacaciones allá pero en un mes estoy aquí otra vez no te preocupes es más yo voy y vengo andaba en una moto entonces yo iba a las vacaciones y volvía sacaron las vacaciones un locutor me aprovecharon otra vez para que hagas el que sigue entonces ya tú vas en esa rutina y seguí con la rutina entonces así me cogieron y me sacaron tres vacaciones duré tres meses ahí al tercer mes otra vez me contratan que queremos que te quede mira que pito que posibilidades ay que pito me quede al año me llaman de olímpica de la reina que te vengas para acá para la reina como Lucas D'Angon te van a pagar el doble para acá al año estar ahí al año sí como el año y piquito me pasan para olímpica otra vez como Lucas D'Angon te van a pagar el doble para aquí y ahí estoy en olímpica en la actualidad pero fíjate tú pelado mamegable cogí buco otra sol me puse joven todo marica esas son las historias que en la vida uno dice vale la pena lo que he hecho sí de pronto de pronto no se alcanza el sueño en el momento que uno quiere sino que hay que esperar el tiempo de Dios compadre también si me entiendes y vuelvo y te repito a raíz de mi pregunta soy tu seguidor gracias hoy tengo la dicha de ser tu amigo y bacano hermano bacano me gozo me gozo la emisora de pe a pa y espero los turnos tuyos te digo la verdad me gusta más antes de 10 a 12 obviamente yo voy a decir yo salgo más temprano ahora pero a 10 a 12 era más picante había más posibilidades de ser más picante y ya no tiene la marica esa que tenía esa es porque la marica fue bacana lástima que la preñaron bueno Hélder mi hermano un abrazo gracias por compartir con nosotros un poco de tu vida personal íntima y de contarnos estos bochinches que en el camino uno cree que son bochinches pero en realidad no está pasando un carajo exacto aquí estoy como tu amigo como tu seguidor como tu hermano como el cantante como la persona para todos los televidentes de Jason TV en YouTube aquí está el de Rayán el que habló aquí fue la persona el que ven en las tarimas es el cantante pero el que se va a encontrar en la calle para la foto es este man entonces ya saben acérquense que yo los voy a abrazar si son bastantes abro los brazos los abrazos los quiero mucho gracias a Jameson por la invitación y aquí seguiremos tomándonos el vinil bueno muchas gracias a ustedes por una vez más soportarnos este tiempo aquí en Jameson TV por favor síganos suscríbanse recomienden nos sigan arroba Jameson TV en redes sociales en YouTube también estamos como Jameson TV y pónganse la 10 por favor por favor tendremos más artistas en camino Tim, Sammy muchas gracias gracias por la invitación espero estar aquí acompañándolos en otro programa y bueno aquí estamos la voz en off pero tirate un un chistecito y Sammy tírate un verso tú y yo me tiro un chiste por eso a mí no echa chiste yo no sé pero si se lo tira yo lo me lo tiro tírate un verso yo te verseo vamos a versear bueno yo te verseo como Sammy caramba yo le verseo compadre ay viva Jameson ocho seguidor de mis cantares la que va a versear ahora ay es mi comadre Sammy en un verso yo lo digo caramba lo digo con disimulo que yo quiero que el Der Dayan me dé un beso en él ay ay gracias mi gente un abrazo claro wow 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 wow